La imagen que nos va a traer Javier ahora, nos va a emocionar nuevamente, porque ya la conocemos. Sí, ya nos emocionó, ya nos emocionó. Claro, estamos hablando de Amelia, esta chiquita de 7 años, refugiada, que nos conmovió cuando en el refugio, en medio de toda la gente y del silencio, por el miedo y por el dolor, se puso a cantar esto. Y de acá, claro, esto fue en el refugio, se conmovió, ella finalmente fue trasladada a Polonia con su abuela y con sus hermanos, porque sus papás Lila y Román se quedaron en Kiev, así que ella se fue con parte de la familia. Y allí, claro, conmovió una vez más, porque participó de un concierto a beneficio de los refugiados en el estadio, cantando el himno de Ucrania, frente a miles de personas. ¡Gracias! 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 Frente a un silencio absoluto de miles de personas que estaban en ese estado. Y en el canto de esta nena todos los niños, que hoy son víctimas del crimen de la guerra de Putin en Ucrania. Niños que son secuestrados por bandas, tratantes de personas, niños que están siendo secuestrados y llevados a Rusia, no sabemos por qué, que están sufriendo los bombardeos. En esa nena todos los niños de este crimen. Y cómo se la bancó ante tanto público, mi angelito. Mi amor, ¿con qué interés? Puede salir de donde salió, te digo que enfrenta cualquier cosa. Con un himno que es muy fuerte y muy potente.